Las horas de ensayo y el esfuerzo rindieron sus frutos en un espectáculo maravilloso, el Festival de Coros UPAO 2017. Dos días donde ocho coros mostraron lo mejor de su repertorio. Bueno, es en dos fechas que se está desarrollando, a través del Departamento de Bienestar Universitario tenemos el gusto de organizar nuevamente este ya tradicional festival primaveral de coros. Están intervindiendo coros de diversas instituciones educativas principalmente. El festival es una fiesta, es una hermandad de los coros, como debe haber, cada coro trae su propuesta que es muy interesante de acuerdo a las experiencias de sus directores. En la Casa de la Emancipación se presentaron el Coro Preinfantil Sinfonía por el Perú, el Coro del Colegio Perpetuoso Corro, el Coro de Niños del Conservatorio Carlos Valderrama, el Coro de la Universidad César Vallejo, el Coro Prejuvenil Sinfonía por el Perú, el Coro del Colegio Hermanos Blanco, el Coro Montessori International College y el Coro del Aupao, organizador del festival. Que trae en sus manos la flor del pasado, su aroma de ayer, de ayer, nos dice, pues que no ha sido, su santo aprendido, de larga el deseo de ser. Estras charlas de amistad entre los miembros de los diferentes coros, incentivar también el fortalecimiento de la cultura musical, de la cultura coral acá en nuestra ciudad. Bueno, es interesante, ¿no? digamos, lo nacional y también, ¿no?, de grandes músicos. Me ha parecido muy lindo. El Festival Primaveral de Coros es toda una tradición que se celebra desde la década de los 80 en Trujillo. Y en los últimos años, su organización fue asumida por la UPAO. Primero que es un festival que se realiza hace décadas atrás. Tiene mucha trayectoria, es tradicional en nuestro Trujillo. Es de los mejores, y ahora que ha tomado la posta la universidad, es mejor todavía, ¿no? Hay un tema ahí que yo a veces cometo, es que somos los mismos los que venimos, ¿no? y tenemos la oportunidad de tener cultura gratis y la gente no viene. No sabíamos que en Trujillo había tantas voces maravillosas que me quedo sorprendida, y sobre todo de niños, que me quedo así, ¿no? Y feliz de estar acá y poder apreciar todo el arte que tenemos cada uno de nosotros también. Sí, me parece muy interesante este tipo de música, que a veces casi no se da. Muy entretenido para todo el público cristiano. Me siento contento de pasar por acá y haber escuchado todo este musical, ¿cierto? Que me parece muy interesante, muy bonito. Un gran espectáculo, donde se muestra la preparación de cada uno de estos coros que estamos apreciando, y el colorido de voces es espectacular. Y bueno, dan mucha alegría a nuestro festival de primavera. Un momento de música y alegría para los trujillanos. Un momento de música y alegría para los trujillanos que disfrutan del arte, cuyo ingreso fue completamente libre. y que me parece muy interesante este tipo de música y alegría. ¡Salud! Maravilloso, precioso, sí. Un excelente director, me encantó. Muy bonito, muy bonito, excelente. ¡Ah, muy bien, muy bonito! Muy educativo sobre todo. ¿Qué tal le pareció el coro de Lupau? Magnífico, excelente. Realmente me he quedado impresionado cómo los coros dan la difusión de la música clásica y para mí es sumamente importante. Me encantó realmente. Felicito a los organizadores. Gracias.